bienvenidos a un nuevo vídeo si el segmento a venga es paralelo con el segmento de por eso están en la grilla indicando que están en paralelo demostrar que el triángulo a pc o sea este triángulo superior es semejante a dc y sí con el triángulo grande entonces vamos a decir lo siguiente primero sean en la figura estos ángulos el 1 2 3 4 y 5 vamos a marcarlos si los marcamos porque inicialmente esos ángulos no nos los dieron segundo que podemos observar el ángulo en 1 es común para los dos triángulos tengo este triángulo abc y tengo el triángulo grande como es común hagámosle la misma seña puntico al ángulo en c el ángulo en 2 es igual al ángulo en 3 y el ángulo en 5 es igual al ángulo en 4 por correspondientes entre paralelas este 2 es correspondiente con 3 y este 5 con 4 ya que estas dos son paralelas paralelas entonces que podemos decir que el triángulo abc es semejante con dc vamos a marcar los triángulos vamos a marcar los triángulos el 2 donde está el 2 n en a y el 3 a y d a y d le hacemos la misma seña para visualizarlo más fácil el 5 y el 4 el 5 en b y el 4 en e dos rayas dos rayas entonces vamos a sacar las proporciones son semejantes porque ángulo ángulo tengo dos ángulos inclusive hasta los tres ángulos ya los identificamos sería por ángulo ángulo o tres veces el ángulo 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 las proporciones como nos quedaría necesitamos trabajar con una referencia digamos que este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2 entonces el triángulo 1 es al triángulo 2 todos los numeradores es del 1 y todos los denominadores es del 2 vamos a observar ahora lo siguiente punto dos rayas bc punto dos rayas c e punto una raya c a o a c es lo mismo punto una raya c d ahora las rayas una y dos a b porque estos pertenecen al 1 y una raya dos rayas d e estas son las proporciones que me arrojan esta semejanza de estos dos triángulos ahora vamos a analizar la segunda parte a c vale 3 e conocido a d conocido a d quien es a d esto a d conocido dos si observemos que no está dentro de las proporciones es porque a d no forma un lado del triángulo completo e habíamos dicho de a c que este es 3 a b este es 4 y nos preguntan por d entonces a b conocido de este es la pregunta pero que podemos decirte de a de c de c de lo podemos escribir como hace más a d reemplazando los valores vamos a tener a c 3 más a d que es 2 entonces serían 5 unidades cd ya este lo conocemos podemos trabajar con estas proporciones para encontrar a d e que está haciendo dividiendo pasa al otro lado a multiplicar que haría de a b conserva su posición conserva el signo que está haciendo cd dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y que está haciendo a c está en el numerador pasa a dividir así hacemos solamente este cambiecito este pasa acá si debe pasar en esta posición y esta pasa a dividir reemplazamos la información a b conocido 4 por cd que ya lo encontramos si y hace 3 4 por 5 20 partido 3 no lo puedo simplificar esta sería la solución al modelo planteado como no me están dando unidades de centímetros metros si colocamos simplemente unidades de longitud no me las están especificando espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima que te haya